El gobierno no muestra ningún tipo de voluntad política para evitar el secuestro a campesinos, dijo Medardo Mairena al referirse a la reciente retención de un líder opositor de nombre Mauricio Sequeira de Río San Juan, a quien liberaron con señales de torturas. El régimen continúa manifestando el odio una vez más hacia los campesinos en el campo y en particular también con nosotros como líderes del movimiento campesino, también los asedios han continuado constantemente. Lamentablemente hasta esta altura el régimen no demuestra ni siquiera la mínima voluntad política que podamos salir de esta crisis sociopolítica que estamos viviendo los nicaragüenses. Sabemos de que Nicaragua está en un estado de emergencia y ellos no han querido ni siquiera hacer mención sobre las recomendaciones con la cuestión del coronavirus que sabemos de que es una enfermedad muy letal, no solamente en Nicaragua sino en el mundo, pero aquí se lamenta que en Nicaragua no hay ningún tipo de precaución que esté tratando de hacerse. En ese mismo sentido nosotros lamentamos, pero también la persecución a nuestros hermanos de lucha en el campo ha sido constante. El día de antier secuestraron a un campesino más, ya fue liberado, se lo entregaron a su mamá el día de ayer, pero lamentablemente lo tuvieron 24 horas secuestrado y lo torturaron, lo golpearon, le quebraron dos costillas de su cuerpo, le quebraron una mano a punto de golpe, tantos golpes que le dieron también le partieron el labio de su cara, de su rostro, pues le va a quedar una cicatriz. Lamentablemente una vez más lo hicieron con él porque el 24 de diciembre también en el 2014, en una de las tantas protestas que nosotros hicimos en busca de la erogación de la ley 840, también fue torturado en ese entonces por este mismo régimen. Es la segunda vez que lo hacen, que lo torturan y así sucesivamente continúa. Medardo Mairena también se refirió al hostigamiento policial que recibieron durante una asamblea este fin de semana en Mulucucú. También aprovechar el día de ayer, estuvimos también por Mulucucú. La RAAN, sabemos de que el movimiento campesino tiene mucha demanda nacional, en pro de sede de justicia, los campesinos han pretendido organizarse con el movimiento en diferentes partes del país, por la cual nosotros también hemos dicho presente, estuvimos el día de ayer. Lamentamos que ya una vez que estando en Mulucucú, antes de llegar a la asamblea, hubieron patrullas de la policía también que pusieron retenes para requisarnos y pues a nosotros no nos molesta que requisen, pues porque en realidad debería ser un trabajo que deberían de hacer, pero no solamente para tratar de emedrentar a los líderes que de alguna manera estamos haciendo el trabajo en busca de democracia y justicia en este país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.